Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo. Seguro que a mí hace un alcobendense hoy le duelen un poquito las caderas porque ayer bailaría alguno de estos chotis para celebrar la inauguración de las fiestas de San Isidro. Ahora sí que sí, felices fiestas de San Isidro a todo el municipio de Alcobendas porque como decimos ayer tuvo lugar esa inauguración oficial pero quedan por delante una programación que no se pueden perder. Por eso hemos querido hoy invitar al concejal de cultura de Alcobendas que es Fernando Martínez pues para que nos invite con este ritmo de chotis a pasearnos por las casetas, por los conciertos y las actividades. Lo primero, desearle en nombre de Onda Cero a todos los alcobendenses a través de él felices fiestas de San Isidro, concejal. Muchísimas gracias, os invitamos a que vengáis a Alcobendas que lo vais a pasar muy bien. Ya desde ayer se empezó a bailar algún chotis, ya hay ambiente de San Isidro, ¿no? Sí, sí, no, ayer además con el tiempo y con el pronóstico que nos dan muy buenos días, parece que no va a llover, pues la gente estaba muy animada y bueno, ya hemos arrancado y aquí os esperamos a todos para que lo paséis bien y además que sean unas fiestas seguras, que lo van a ser, ¿no? Seguro, seguro que sí, que lo que queremos es que sea eso, una fiesta para celebrar, para pasarlo bien, para divertirnos con un montón de citas importantes. Concejal, ¿qué tiene ahí apuntado? Ya sé que es difícil preguntarle esto al concejal de Cultura, pero ¿qué tiene ahí apuntado en rojo? ¿Qué no se pueden perder? ¿Qué ofrece las fiestas de San Isidro? Bueno, pues yo creo que los platos así estrellas son Hombres G, Los del Río, Efecto Pasillo, el DJ Dani Romero, Barón Rojo, Obús, yo creo que son además todo absolutamente gratis, ¿no? En un recinto al aire libre, muy bonito, a lo del Parque de Andalucía, son los platos fuertes, ¿no? Y luego, pues hay espectáculos para niños también, La Cenicienta, Títeres, Cuentacuentos, Cuento de Brujas, en fin, yo creo que hay para todas las edades, ¿no? Para todas las edades y para todos los gustos, por ejemplo, esta tarde de jueves a las 8, en el recinto ferial, una clase abierta de ritmos latinos, que también eso seguro que anima mucho. Efectivamente. Nos gusta también que la gente se mueva y luego lo que hemos hecho hincapié este año es sobre todo aprovechar las fiestas para que sean unas fiestas seguras y, bueno, pues aprovechar que va a pasar mucha gente, pues campaña contra la violencia contra las mujeres, prevención también del alcohol, es decir, hoy 4 a 7 no se va a servir nada de alcohol en ninguna de las casetas, como intento para que la gente se modere. Que modere su consumo de alcohol. Luego, inauguramos una sala de lactancia, que era una petición de los vecinos, año tras año nos lo decían, más cuartos de baño, más cámaras de seguridad, en fin, yo creo que no está reñido, además, el pasarlo bien con tener una actitud cívica, ¿no? Es decir, intentamos también con un hashtag, comparte lo mejor de ti, que los jóvenes sobre todo se vayan educando en la idea de que, bueno, pues se puede pasar uno bien yendo de fiesta, pero haciéndolo de una manera cívica, ¿no? Bueno, pues eso, teniéndolo siempre en la cabeza, hay que disfrutar de toda la programación que se ha organizado. Como decimos, ayer miércoles 9 de mayo se inauguraba, se va a desarrollar hasta el domingo 27 de mayo, que será la carrera popular de Alcobendas Gran Ciudad, que será como el punto final, ¿no?, de estas fiestas. Van a ser una programación, eso sí, con el 15 de mayo, el día importante, pero que también va a tener ese toque deportivo, ¿no? Sí, va a haber, bueno, a lo largo de toda la semana, los diferentes clubes, pues van a organizar diferentes campeonatos con motivo de las fiestas, en voleibol, baloncesto, carreras populares, hockey, en fin, es decir, que ahí también es otro espacio, el espacio deportivo que nos gusta cuidarlo y fomentarlo, ¿no? Hablando de espacios, recordamos que toda la programación se desarrolla en el recinto ferial, en la Plaza del Pueblo, en el Paseo de Valde las Fuentes, en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas y en un lugar muy especial para las fiestas de San Isidro, como son las casetas. Las casetas, casetas que siempre que vienen aquí de otras ciudades dicen, oye, pues que esto parece un hotel de cinco estrellas, ¿no? Pues son casetas que las preparamos especialmente con una tarima, que sean accesibles para gente que tenga problemas de movilidad, están bien protegidas porque, lamentablemente, en estas fechas siempre hay lluvias de estas que parecen tropicales. Estamos en primavera, es lo que toca, ¿no? Estamos en primavera, ¿no? Que parecía que estábamos aquí en el trópico, ¿no? Y, bueno, pues luego hay una gran carpa y grandes escenarios, incluso la juventud, el Consejo de la Juventud tiene un escenario propio y ahí van a estar también muy cómodos, ¿no? Pues nos queda invitar, concejal, a todos los que nos estén escuchando, los alcovendenses, bueno, ya no hace falta porque ellos esperan como agua de mayo, nunca mejor dicho, estas fiestas de San Isidro, aunque esperamos que los respete la lluvia, pero ellos ya las viven desde el minuto uno. Pero vamos a también animar al resto de ciudadanos de la zona norte, todos están invitados, ¿no?, a San Isidro en Alcobendas. Por supuesto, por supuesto que están todos invitados porque además en las casetas hay muchas casas regionales, Castilla-La Mancha, Castilla-León, La Suntanza y qué mejor que ir, bueno, pues no solamente bailar un chotis sino también probar, pues, productos de estas casas regionales que son originales, ¿no?, y que están buenísimos, ¿no? El otro día probamos en Asturias, por ejemplo, pues un chorizo a la sidra, buenísimo, con un queso estupendo, en fin. Que esto no se pega con las rosquillas, luego se puede ser muy castizo. Pero oye, ya que estamos, pues oye, ¿quién le dice que no a un chorizo a la sidra? Cada cosa es orden, ¿no? Yo creo que cabe todo, ¿no? Rosquillas, incluso fabada. De todo, de todo. La fiesta de San Isidro tiene que ser una fiesta abierta al mundo, abierta a todos los vecinos que se acerquen de este municipio, del resto de la Comunidad de Madrid y, cómo no, con los toques de todos los que forman la familia de Alcobendas, sea cual sea su origen. Y por eso esas casas regionales tienen un punto fuerte en las casetas a las que, bueno, pues les animamos a acudir porque el ambiente, estamos seguros de ello, como el resto de ediciones, pues va a ser de fiesta, con convivencia, con respeto y a disfrutar entre todas las fiestas de San Isidro. Fernando Martínez, concejal de Cultura. Recordar que en la página web del Ayuntamiento tienen toda la programación, ¿eh? Porque es larga, extensa, hemos destacado algunas cosas, pero que a través de alcomendas.org van a poder buscar al detalle lo que más les interese. Decía, concejal, feliz San Isidro y a disfrutarlo. Nos bailamos un chotis, a ver si este fin de semana nos encontramos. Yo estoy ensayando, ¿eh? No digo nada. Gracias, concejal. Felices fiestas. A vosotros. Felices fiestas. Felices fiestas.